bienvenidos a esos rewineros con el rewiner loco vemos que un boxing tenemos aquí es algo misterioso pero si lo podéis imaginar no agosto y eres bien aquí bien embalado que no quiero que se vea la publi de la tienda atención 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 es el pathfinder playtest oh yeah si es ese juego en el que nos gastamos más dinero que en ir al dentista arreglarnos la boca con su aventurita doomsday town y con el flip mad me encantan los flip mad con doble de bacon que librito más bonito me voy a frotar por el cuerpo tiene cosas sucias para finder don jones and dragons con de tan sucias no por favor bueno pues vamos a abrirlo y vamos a ver un poquito el cuchillo así no es como yo esperaba esto porque creo que me falta me parece que pedí otro libro que era el que venía con con la portada en foil que no la veo entonces bueno vamos a hacer una cosa bueno pues aquí seguimos con el paso en pointes vamos a abrir el volver porque me gusta inventar un poquito así con cuidado y bueno aquí vemos el librito que está con la portada es la edición especial más cara digo señores y bueno pues portadita de tapadura menos aquí en alguna ilustración cita le estoy echando un ojo al pdf ayer y la verdad es que me gusta bastante 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 no se parece en nada al dunjos andragón 5 vale que decía la gente que se parecería o no pues no se parece en nada de hecho se basa casi todo en dotes vale vamos a ver un poquito mira la tabla de contenido tenemos pues primero el overview que te explica un poquito pues como tienes que ir haciendo el personaje y demás en este caso en vez de razas los han llamado ancestring que es ascendencia digamos vale y bueno pues las razas ya tienen dotes de raza las clases tienen dotes de clase las habilidades las de toda la vida acrobacias etcétera bueno puede que haya alguna novedad no lo he mirado mucho las dotes generales equipamiento hechizos que hay hechizos de el 10 hay alguna lista nueva como la de hechizos ocultos o algo así que está oculto spell list el concurso de ocultismo oculto que es la que lleva el trupe pero el pardo ese que tiene una cosa que le rima que es el bien continuamos tenemos arquetipos aquí por ejemplo nos permite hacer cositas como bueno ya sabéis los arquetipos antiguos que teníamos que modificaban un poquito las clases básicas por los sobre los arquetipos lo que hacen es que las dotes en vez de cogerla de clase la coges de arquetipo entonces tienes el arquetipo de guerrero multiclase quiere decir que si es un mago y te pones multiclase guerrero utiliza su arquetipo para ir poniendo totes de guerrero que te permitirán esa multiclase de una forma un poquito o sea tú vas subiendo niveles de mago pero las totes las coges del arquetipo de guerrero vale chapales bueno como jugar al juego percepción encuentros acciones básicas movimiento posicionamiento cosas básicas especiales y de todo tipo ya como dirigir la partida tesoro y aquí más cositas apéndice uno los traits que a ver si me acuerdo de cómo se traducía hasta a los rasgos vale el glosario índice y la hoja de personaje que bueno es un poquito rara no te creas que me gusta mucho es un poco fea más fea que los pies de otro vamos a ver esta es la hoja de personaje ahora es en horizontal porque es yo lo pago pues bueno pues esta es vale tiene aquí estas casillas que no me gustan tampoco mucho problema hay redonditas a mí me gustan cuadraditas no aquí esto cuadra pues así me gusta de toda la vida que es para si la tienes trainet epic no mac master y legendar y es decir training te da un más 2 epic más 4 master programas 6 y legendar y quizá más 8 o algo así y si no pues me lo he inventado que no pasa nada bien y como no se ha enseñado el interior del libro aunque sea posterior y del vídeo luego luís lo cuadra entre medio si lo quiere subir y se atreve porque esto es una pues os voy a enseñar un poco cómo es por dentro tiene hojas más de una y menos de 5.000 vamos a abrir un poco así me duele abrirlo tanto pero bueno se ha abierto por la clase del alquimista y vemos un goblin alquimista ahí horredo aquí vemos lo de las dotes de la clase que puedes ir cogiendo según los niveles y demás aquí está ahora sí vale bueno tiene alguna cosita que me ha gustado mucho hay cosas que si alguna bebe de dunjos andamos 5 vale tienes tres acciones que vienen representadas por este simbolito un cuadrado con otro cuadradito tienes reacciones una por turno tres acciones una reacción y todas las free action que quieras porque son gratis así que vamos a gastarlas y hay acciones que ocupan dos entonces trae doble aquí doble y otra que trae tres pues tiene tres y las que ocupan más no se llaman acciones se llaman de otra forma que son actividades una actividad que dura más y bueno pues hemos dicho hay personajes las clases aquí tienen las ascendencias el foco con dotes de elfos aquí tenemos nomos dotes de nomos que es lo que os decía todo va con dotes para que te crezcan pues seguimos y bueno las clases a esto sí que me parto todo entero han puesto aquí algo que muevo la mesa han puesto aquí unos dibujitos tipo videogame druida fighter wizard software crerick bunch of for help and friends are behind the most go oh my god voy a tener que pagar derechos aquí vemos el barbario el bardo druida fighter y muchos más aquí hay más cosas este capítulo es hechizos vamos a ver alguno de nivel 10 aquí tenemos las listas de hechizo arcana vale ahora ya no es de mago de hechicero ahora es arcana de nivel 10 tenemos gate time stop y pues decir puerta para el tiempo y deseo tiene aquí una u no sé qué significa me da igual ya lo veré y bueno el bardo que tiene la ocult spider list llega hasta nivel atención eso es otra cosita que no vamos a ver el ranger 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 aquí vamos a ver perdona que lo ponga de lado pero es que si yo lo veo mejor a vosotros ranger no tiene lista de hechizos vemos aquí que tiene algunas dotes como veis vale pues al primer nivel por ejemplo el doble slides vale como un doble castañazo y me imagino que alguna dote no lo he mirado pero será para poder coger hechizos porque no trae de base lista de hechizos ni nada vale el bardo por ejemplo pues llegaste a nivel 9 de su lista de hechizos el palatín el palatín tampoco trae número de hechizos entonces me imagino que será verlo en las dotes propias por ahí en algún sitio vale no le iré más y podemos ver cómo se hace alguna ficha o algo de algún personaje aquí tenemos la aventura está un poquito ya si os dais cuenta más curradita como todas las aventuras que ya había vale más a color página satinada con los dibujitos que ya sabéis de quién son estos dibujitos si son del tío que los ha hecho efectivamente y luego tenemos el flip más con bacon y queso vamos a abrir por el lateral sin liarlo mucho y ya está flip más como si quita mientras ahora que vamos a borrar esto hay aquí un cacho de cartón bueno voy a tomar por el mismo y aquí tienes los flip más enganchados con goma madre mía se puede ser cutre o poner las cosas con goma oh my god bueno y si lo abre pues esto es ya sabéis un mapa cartón mapa en el que puedes dibujar y todo y luego se borra depende con qué dibujes si dibujas con sangre de unicornio pues no se borra y el otro mapa ya aquí un círculo verde oh vale es que es muy grande y mi cámara muy chica pues eso así que ya sabéis y si os ha gustado el vídeo podéis darle a like comentar suscribiros o hacer lo que os salga de vuestra zona genital favorita ya se es chica chico chucky chuque o chuche que ricas las chuches y si no lo hacéis no os da igual no os cuando estás en la caja del mercadona con todas tus bolsas de patatas fritas y todas el tamato monosódico y viene detrás una señora y te dice por favor déjame pasarte si me van a descongelar los lados y te dices me importa no os llegas a casa y estén desechos los hechos en un vaso y te bebes un batido así que hasta luego de Winderos y nos vemos en la próxima